Steve Dysonbaum, profesor adjunto de emprendedurismo y estrategia de la Ryerson University de Toronto, considera que muchas empresas tratan de entender el mercado chino. Comprender una cultura es un verdadero desafío. Las pequeñas cosas sutiles pueden marcar una gran diferencia, enfatiza el experto. Se refiere que compañías como Walmart no han sido tan exitosas como hubieran querido ser. Cometió un error en Alemania hace años. Por eso considera necesario que construyan su base con tiendas de ladrillo y mortero. Habla del caso de Canada Goose, que ha ingresado al comercio en línea en la plataforma Alibaba. Hay que garantizar que la calidad esté ahí, porque China es un gran mercado, y si la demanda realmente aumenta, entonces se tiene que producir en mayor cantidad, lo que significa más controles de calidad tanto en la fabricación como en la entrega. El académico apunta que si se va a escalar a un volumen mucho mayor, quizá las personas que se han asociado en el pasado no sean las personas con las que puedan trabajar en el futuro. Canada Goose ahora va a producir más chamarras, van a tener más trabajadores y debe asegurarse de tener todos los materiales de calidad necesarios. El verdadero desafío está en mantener la imagen premium como en Canada Goose. El experto señala que Canada Goose está lista para mantener la exclusividad de la marca frente a los consumidores. El académico reconoce que el mercado mundial está cambiando y se pregunta cómo afectará eso a China. El mundo está cambiando. Quiero decir, Estados Unidos está distrayendo todo el entorno económico y se ha dirigido a China. ¿Cómo afectará eso a las compañías norteamericanas que intentan ingresar a China? ¿Por qué si a las personas les gusta entrar a las tiendas a mirar el producto, tocarlo y probarlo, teniendo una experiencia del entorno, preferirían comprar en línea? Por Alibaba, se pregunta el experto. Entonces, ¿por qué ir a Alibaba? Bueno, yo creo que el grupo demográfico que miran se está moviendo más hacia el comercio electrónico y quieren comprar en línea. Quiero decir que todavía irán a la tienda, pero cada vez más compran en línea, más que en otros grupos. Entonces, tienen que estar allí y estar disponibles de la manera en que sus clientes esperan que estén disponibles, regular. Puedes verlo con Amazon. Amazon solo estaba en línea. Para el profesor adjunto, también se necesita tener una presencia fuerte en línea para tener una gran amplitud y profundidad de oferta. Canada Goose ofrecerá toda su cartera y también mercancías que no vendía antes. El analista apunta a que Canadá es un actor pequeño en el comercio. En estos momentos se desenvuelve en un ambiente político en que Estados Unidos lo ataca, al igual que lo hace con la Unión Europea, con China y México. Y cuando China trata con Canadá, también es un ambiente político. Canadá se beneficia haciendo negocios con cualquier gran mercado. Firmó acuerdos con la Unión Europea, Estados Unidos, con China y la comunidad asiática. Con información de la oficina en Toronto, Canadá, Noticias Xinhua.